En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. En primer lugar, preguntar a sus accionistas acciones adicionales de su propia propiedad sin recibir ningún pago, ya sea un dividendo en acciones, b. regalo de acciones, c. prima sobre acciones, d. descuento en acciones o e. acciones en autocartera. Vayamos a esto de nuevo. Utilice el proceso de eliminación para reducir esto, acciones adicionales de su propio capital, a su participación a sus accionistas, sin recibir ningún pago. Así que estamos dando acciones adicionales de nuestras acciones o de la empresa a nuestros accionistas, los propietarios de la empresa, y no estamos recibiendo el pago. No recibiremos dinero en efectivo, ni ninguna otra forma de pago por ello. ¿Cuál sería? Tenemos un dividendo en acciones. Tal vez, porque eso suena como si fuéramos acciones adicionales a los accionistas. Parece que les estamos dando a los accionistas algo a cambio de nada. Así que dividendos es cuando hacemos eso con, ya sabes, si damos dividendos en efectivo, estamos dando ganancias. Esto, tal vez estemos dando stock. Así que b. dice, me quedaré con eso por ahora. En otras palabras, dice, es un regalo de acciones. Y ya sabes, ya sabes, puedes pensar que es algo así como, quiero decir, la corporación se lo está regalando a los accionistas, pero eso es un poco extraño. En realidad, no es así. Quiero decir, los accionistas son los dueños de la corporación. Así que no es como si la corporación estuviera dando un regalo a los propietarios, porque ellos son los dueños. Y así, el regalo de acciones realmente no suena como una cosa. Realmente, puedes regalar acciones a un miembro de la familia o algo así. Pero probablemente el hecho de que la corporación se lo dé a una sociedad anónima no suena bien. Voy a tachar eso. C. dice prima sobre las acciones, por lo que acciones adicionales de sus propias acciones. La prima sobre las acciones diría que eso significaría que lo emitimos por tal vez más de lo que es, eso significaría que nos pagaron y, de alguna manera, y nos pagaron más de lo que tal vez vale. Realmente, podríamos pensar en una prima como esa. Así que premium y descuento parecían ser el tipo de términos que usamos cuando vendemos algo, y no lo vendimos aquí, no obtuvimos nada a cambio. Así que no creo que la prima o el descuento COD suenen bien, y luego E. dice autocartera, que es otro tipo de término que tal vez sepas que es una cosa. Suena familiar. Así que me quedaré con A y E por ahora, repasémoslo de nuevo. Acciones adicionales de su propio capital a sus accionistas, sin la recepción de ningún pago. Es A o E, ya sea dividendo de acciones o autocartera. Y si lo piensas, van a ser acciones adicionales a sus propios accionistas, sin ningún pago. La corporación entonces está dando algo a sus accionistas, lo que suena como un dividendo. Estamos dando algo. La corporación está dando algo de sus ganancias al accionista, o dando algo de valor al accionista. En lugar de dar dinero, van a dar más valor o más propiedad de la corporación. Así que eso va a ser un dividendo de acciones es la respuesta más adecuada. Las acciones de tesorería representan algo si recompramos nuestras propias acciones. Por lo tanto, la respuesta final es revisarlo una vez más. Acciones adicionales de su propia acción a sus accionistas o accionistas sin recibir ningún pago. ¿Es un dividendo en acciones? La siguiente pregunta. El dividendo de las acciones es una recompra de acciones debería ser. Es, digamos que es una recompra de acciones. B es una venta de acciones. C aumenta los activos. D no afecta al patrimonio neto total, pero los importes de transferencia, entre los componentes del patrimonio neto, y, e aumentan los ingresos. Repasemos esto de nuevo y usemos el proceso de eliminación. Los dividendos de las acciones, ya se aún creo que debería ser, es la recompra de acciones. Por lo tanto, un dividendo de acciones, la recompra de acciones, no suena del todo bien, porque es un dividendo. Eso significa que, ya sabes, el dividendo es dar algo al propietario. Así que no es un dividendo en efectivo, es un dividendo en acciones. En realidad, no estamos recomprando acciones, no suena bien. Y luego B dice que es una venta de acciones y nosotros la estamos regalando, pero es algo similar, como si fuéramos similares a una venta. Estamos dando el stock para que el stock se vaya. Así que tal vez me quede con eso por ahora. C dice que aumenta los activos un dividendo en acciones. Por lo tanto, un dividendo es regalar parte del capital, por lo general. Así que estamos regalando parte del capital de una acción. Si estamos regalando, las acciones también son parte del capital. No parece que tenga nada que ver con los activos. No nos pagan. No vamos a recibir dinero. Eso. Así que no creo que vaya a aumentar los activos, porque no estamos obteniendo nada. Así que voy a tachar eso. De dice que no afecta al patrimonio total, sino que transfiere cantidades entre los componentes del patrimonio. Y eso suena posible, parece razonable, suena un poco complicado allí. Pero, de nuevo, si vemos una respuesta como esta que es muy larga, detallada y que parece cubrir todas sus apuestas de una manera legal para asegurarse de que posiblemente sea completamente correcta, es sospechosamente correcta. Para mí, parece que tal vez realmente se esforzaron mucho por no cubrir todas las bases para asegurarse de que la declaración completa sea correcta al tener una declaración más escrita por un abogado. Así que sospecho que de aquí, y luego dice, aumenta los ingresos. Y de nuevo, un dividendo en acciones es tomar los ingresos que hemos obtenido y devolvérselos, básicamente, al propietario. Así que no va a hacer nada a los ingresos. En todo caso, se podría pensar en ello como una disminución como la equidad, de la que forman parte los ingresos. Así que la E no suena bien. Voy a mantenerlo en B y D, y voy a pasar por esto de nuevo. El dividendo de acciones es B o de cualquiera de las acciones, es una venta de acciones o no afecta el patrimonio total, sino que transfiere montos entre los componentes del capital. Y de esos dos, diría que D suena más correcto. Y es más correcta porque es la respuesta correcta. Así que, de hecho, eso significa básicamente que, ya sabes, un dividendo en acciones significa que vamos a dar un dividendo que será en acciones y, en esencia, lo estamos sacando de las ganancias retenidas, tal como lo haríamos con cualquier tipo de dividendo, y luego, pero luego va a ser como si el accionista obtuviera efectivo y luego lo reinvirtiera. En otras palabras, vamos al otro lado de su ira las acciones ordinarias. Por lo tanto, dos componentes de la equidad están subiendo y bajando. Las ganancias retenidas están bajando porque emitimos las acciones, pero emitimos más acciones, lo que significa que hay más acciones, lo que significa que vamos a aumentar las acciones ordinarias, que es otro componente del capital, el capital total, entonces no cambia, sino que los componentes del capital cambian. ¡Pu!